¡Mierda! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si hoy te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ya no te hagas Ni me hagas más daño Por favor Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti Yo seguía de ti enamorada Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Que regresabas No me dijiste No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que he vuelto Ya ves, ya no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Así fue, así fue, así fue